Atención, eh. Atención por la que se viene en un momento. La sección tiene nombres. La sección es platos con historia. Vamos a hacer, va a hacer Isabel Pablova. Exactamente. Y sin perder tiempo. No, por favor, no. Vamos a arrancarla. Dale. Acá la Pablova lleva muy poquitos ingredientes. Es hacer un merengue francés con cuatro claras. Cuatro claritas. Y es importante que no le agregues al principio el azúcar. Que tengo 240 de azúcar. Así que voy a empezar a montar con la batidora. Es merengue francés. Merengue francés. Más fácil de todos, si no cometés el error de tirar todo el azúcar junto, ¿no? Exactamente. Primero tenés que dejar que esto espume un poquito, que se ponga un poquito blanco. Ahí es una característica divina que tiene la clara de huevo. Es de poder contener todo ese aire. A gran velocidad, sí. Sí. ¿Vos sabés que una clara de huevo puede crecer hasta ocho veces su volumen? ¡Epa! ¿Viste? Atención, eh. Ocho veces su volumen. Mira, cuando empiece a estar así, blanquita, le vas a incorporar ahí lentamente en forma de lluvia. Lo que yo quiero es que este azúcar se vaya disolviendo. Acordate que puse cuatro claras de huevo que empecé a batir. Le agrego 240 gramos de azúcar. Azúcar común. 240. 240. Esa es la proporción. Todo esto para hacer un merengue francés que luego vas a contar cómo se cocina. Exactamente. Pero esta Pablova tiene historia. Exactamente. Tiene historia. O sea, Pablova era Ana Pablova. Es un postre que se hizo en homenaje a Ana Pablova, una bailarina rusa. Pero no se hizo en Rusia, ¿no? No, se hizo. Mirá, se disputan entre Australia y Nueva Zelanda. Yo me tiro por Nueva Zelanda. Yo también porque es lo que dice casi todo el mundo, al menos gran parte de internet. Se hizo cuando ella estaba justamente presentándose en Nueva Zelanda. Entonces estaba ahí, le hicieron en honor a ella, muy famosa, Ana Pablova, este postre. Y bueno, después hizo mundialmente famoso. Además yo te cuento algo. Pará, pará, pará. Caramba, caramba. ¿Eso es Ana Pablova? Ay, Dios santo de Dios. No. ¿Y cómo rellenamos este momento? No, esto es impresionante. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está levantando. Está haciendo un... Ay, Dios. Dios. No, no. Yo justo te iba a decir que Ana Pablova fue una de las primeras bailarinas que tenía un cuerpo esbelto. Claro. Porque en ese momento era bueno. Y mirá la representación que tenemos. Sí, la pregunta es, esos zapatitos colgados. ¿Cómo se llaman los zapatitos de danza? Los de punta. Las pubas. Las puntas, las puntas. ¿Por qué están colgadas? ¿Por qué están colgadas? ¿Por qué están colgadas? Zapatitos no entraren. Zapatitos no entraren. No. No hay 44. Es ruso, es ruso. Se supone que es rusa Pablova. Sí, obvio. Además, Pablova le hizo unos cambios a los zapatitos. Y entonces, los zapatitos modernos de punta tienen mucho del diseño de los zapatos de Ana Pablova. Era una... Adelantada. Y además... Disculpas a la memoria de Ana Pablova. Sí, pobre, ¿no? Porque sí, todo mal. Lo importante es que este postre también representa eso etéreo que tiene la danza y que tenía Ana Pablova y acá la vamos a representar muy bien. Sí, digamos que con la dramatización de nuestro amigo Marco... Vamos a aplaudir porque no aplaudimos. Claramente, esa parte etérea no está representada. Y de ese cuerpo es delto de Ana Pablova. Tampoco estaría representado. En fin, sigamos haciéndola Pablova y con eso estamos bien. Sí, tal cual, tal cual. Te hago una pregunta. No se le pone ni sal ni nada especial para poner... Esto, mirá. Por eso. ¿Qué? Ay, señor, ¿qué pasó? Ay, casi que me pongo loca. A ver, dale. Hay una teoría que dice que si vos le agregás un poquito de sal a las claras, estas montan mejor. Pero eso es una falacia. Mirá, ¿ves? Por eso no me montaba. Montan muy bien al principio, pero después la desestabilizan y hace que pierda líquido. Entonces, nunca, jamás agregue sal. Ahora lo que sí podés agregar... O sea, que te la grimea, eso quiere decir. Claro, al ratito se pone a llorar. Lo que sí podés agregar es una cucharadita de cremor tartaro. O, si no tenés, le pones dos cucharaditas de jugo de limón. De un ácido. Hoy tenemos de sobra. Mirá, le agregás... ¿Y con esto qué generás? ¿Qué lográs? ¿Más estabilidad? Lo que vas a lograr, el ácido, el cremor tartaro, le va a dar estabilidad. Entonces, eso me va a permitir que este merengue se mantenga estable, no pierda líquido y quede bien eterno. Bien, bien. Para terminar, mirá, este te tiene que quedar así, fíjate. Vos lo vas a montar, esto tiene una alta concentración de azúcar, está muy bien. ¿Ves? Pero te queda un pico estable. ¿Sí? ¿Ves? Te queda bien así. Te queda lindo. Un pico que se dobla, no firme. No vas a llegar a que sea súper firme. No nos ponemos en la... Que tiene mucha concentración de azúcar, ¿sí? Pero ves que está súper brillante. Sí, puedo. No, 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 no. Te va a quedar así bien lindo. Y por último, le vas a agregar una cucharada de fécula. Qué silencio. ¿De dónde va? Estamos escuchando. Qué linda música. Ahí lo vamos a integrar. ¿Esto te lo sostiene más? Esto lo que hace, claro, sostiene, sigue ayudando a mantener la estructura de esta clara, que lo que hicimos es incorporar una cantidad de aire importante, y el azúcar, el cremor tártaro o el jugo de limón y la fécula lo que hacen es estabilizan la preparación. La que está estabilizando es a nuestra Ana Pablova, digámoslo también, ¿eh? Tal cual. Estaba tratando de sacarse el tutú y... Bueno, ahora lo que vamos a hacerle es darle un poco de sabor. ¿Y con qué le vamos a dar un poco de sabor? Caramba, le vamos a poner una excelente esencia de vainilla. Dale, póngale un chorritito. Cocineros Argentinos utiliza la línea de repostería Dos Anclas. Dos Anclas da vida. ¡Claro! ¡Bello, muy bello! ¿Le das un toquecito con esto? Le damos un toquecito de sabor, esto hace que esta Pablova tenga un sabor angélico. ¡Angélico! Totalmente. Hoy estoy, pero estamos... Estamos muy bien, ¿eh? Bueno, mirá, ¿qué tengo acá? ¿Cómo suele? Eso es todo. Con esto voy a hacer una Pablova. Con esto haces una Pablova. Sin pocos ingredientes, un buen merengue francés, esto es una buena clase de pastelería uno. Siempre los agregados al final, vos ya tenés todo esto montado y ahí le agregaste... Agregado al final. Ahí es el sabor de esencia de vainilla. Bueno, yo tengo acá un papel manteca. Exactamente. Ok. Tengo un papel manteca y abajo puse un plato para tener una referencia. Sí. Con un marcador voy a hacer un círculo. Lo podés apoyar, pero yo no quiero ensuciar el plato. Ah, ah, ah. Ok. Te haces un círculo. Una referencia. Una referencia. Gracias, Romy. Placa. Pongo el papel al revés. Claro. Si usaste el marcador, no pongas el marcador para el lado de la Pablova, ¿sí? Y después lo que vas a hacer es vas a poner... Muy bien, muy bien. De más. Hay que armar, ¿verdad? Hay que armar. Estamos en el aire, no pasa nada. La chica es cuchuchera. No, no, está bien. Pablova también cuchuchaba. Estábamos re compenetradas. Mira que estable. Bueno, tal cual. Mira, algo importante para cuando hagas esta Pablova, este merengue francés, no se te ocurra dejar ni un pedacito de yema de huevo cuando separen las claras porque no te va a montar bien. Mira, una vez que lo montaste bien, que lo tenés así, que a las cuatro, claro, sin manga, a las cuatro claras le agregaste los 240 gramos de azúcar. Eso lo montaste bien. Después le pusiste una pizca o una cucharadita de cremor tártaro o, si no tenés, una cucharadita o dos cucharaditas de jugo de limón. Por último, le incorporaste una cucharada de fécula y un chorrito de esencia de vainilla. Eso lo batiste bien, lo tenés bien montadito. Lo vas a poner acá, pero dándole una forma, porque yo hice el círculo en el papel manteca porque me ayuda a tener una referencia. Qué genial. Ahí lo ponés. Y después en el centro, a la Pablova, es importante que le hagas como un hueco. Claro. Pero es un postre muy fácil. Es un postre muy fácil, pero... Además te lleva tiempo de ver el... A mí me da miedo el horno. Eh, vamos a hablar de esto, vamos. A mí me da miedo cuando lo aprendo. El punto es el horno, porque ahora tiene... Son muy pocos ingredientes, súper simples. Ahora el horno tiene que estar súper, súper bajito, 100 grados. Nada. Muy bajito. Y lo horneas durante una hora y media. Y te va a quedar así. Ay, delicia. Se infla todo. Esto se baja. Mira, está totalmente seco o hay algo duper adentro. Escucha, esto tiene... Hay un huequito, pero adentro está todo blandito. Es lo que queremos. Así que mira, si querés cortá una... Yo voy a ir cortando una porción, Isabel, porque nos quedan dos minutitos, pero lo queremos aprovechar. Es importante que a la Pablova, ¿sí? La ames en el momento que la vas a consumir. ¿Por qué? Porque lo que quiero yo es que no se me humedezca con la crema que le voy a agregar. Yo batí solo crema. La original tiene crema y azúcar, pero para mi gusto personal... Hay que hacer un contraste ahí con el... Yo prefiero que la crema no tenga azúcar, porque ya el merengue tiene un montón. Hay un contraste. Hay un buen contraste. Le pones una buena capa de crema y después la vas a decorar. ¿Puedes decorarla con cualquier fruta? Sí. Ahora, una Pablova clásica siempre lleva frutos rojos. Es decir, podés ponerle los de estación, los que quieras, pero en general nunca les faltan los rojos. Los rojos son los clásicos. Los rojos son los clásicos. El fruto con maracuyá también queda espectacular. ¡Uy! Durazno en verano. Esa cosa así del maracuyá se mezcla bien ahí. Ahí le ponemos una buena cantidad de arándanos que le queda el color increíble. Acá. Y sí, y dale. Y dale, que te dale. Seguimos bailando. La Pablova. Vamos. Grande la Pablova. Es un papel súper simple, súper simple, muy rico. Y el único truquito es esto que te digo, el horno. El horno tiene que estar súper bajo. Sí. Y paciencia. Y así te queda, mirá, le ponemos al final. Extraordinario. Qué delicia. Arriba. ¡Gracias!